¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Digo! ¡Ah! El Mara W en la casa, Mara W. Bueno, tengo una pelea, señores, interesante. Como todos pueden ver, tenemos a un top, un top player. Top player, Eli de San Pedro, Igor Bobadilla. Si mal no recuerdo, su primer torneo, su primer torneo. Hay que recordar, señores, que Igor es un jugador viejo en la liga. Se retiró un tiempo, volvió a la liga otra vez. Tú lo ves, o sea... Ahí que tú te das cuenta que los jugadores realmente son buenos. Claro. Porque Igor, a pesar de que es un jugador que no se mantiene muy, muy buena toda la liga, o sea, está jugando bajo ante el liga. Claro. Yo lo veo que está jugando muy bien. Rápidamente, señores, ahí los dos están jalándose los moños. Los dos están jalándose los moños. Se han quitado la vida en cuestión de segundos, señores. Y esa mano a Eli le gusta. ¿Por qué Eli le gusta? Eli raro. Eli raro falla un power shield en esa mano. Muy difícil. Muy difícil. Y... Y hay que decir la verdad, en esa mano, Eli tiene una forma de castigar los pollos increíbles, señores. Muchas veces yo he visto... No, o sea, no te des esa capa fuera. Yo he visto... No te des esa capa fuera. De Eli, apoyo en esta liga. Falcón, a mí me ha dado miedo. Oye, es que Eli... Aquí hay dos jugadores que él sabe subir. Por ejemplo, yo he visto a Guayaba aquí subiendo en el mismo. Sí, Guayaba sí. Guayaba le sube muy bien a Eli. Pero... Rápidamente, Igor... Y llevan un tira y jala. Si mal no recuerdo... Si mal no recuerdo... La primera vida la quitó Igor. Después capitalizó a Eli. Entonces Eli mata a Igor. Y... No, mentira. Igor vuelve y mata a él. Y él vuelve otra vez y lo mata a él, señores. O sea, llevan un tira y jala de novelas. Esta gente no están cediendo ni un poco de espacio. Eh... Ni para respirar, señores. Ellos van a estar respirando ahí arriba del otro. A punta de golpe. Y presionando. Que ahí es que esos dos personajes son grandes. Falco un pollo. Falco un pollo. Eh... Yo veo a él. Que está gritando por alguien que le gusta. O sea, él va desesperado para arriba. Por el contrario de él. Que lo veo muy agresivo para él. Yo sabes que tienes que... Hay que ser sincero. La entrada de Falco es más... Mucho mejor. Es mucho mejor que la de Cole en esa mano. Por eso es que... Eh... Que... Él y él como Fox no se está desesperando. Sino que él está dejando que... Que... Igor vaya a buscarlo simplemente. Y él está castigando la fuerza en la que Igor va a buscarlo. ¡Muy buena! Muy buena. 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 Y... Esa mano increíble. Igor la tiene una a una, señores. O sea, esto está cuestión de... De nada. Para matarse uno a los otros, señores. Igor parece que sabe una muy bien esa mano. Claro que sí. Ha sabido aprovechar los errores de él. Que es importante. Los Fox. Es muy castigador. Es un castigador de los dos. Más falco que Fox. Más falco que Fox. Más falco que Fox. Más falco que Fox. Pero... De verdad sabió aprovecharse los errores de los otros. Y... Eliel. Eliel rápidamente se lleva la primera victoria. Eliel. Eliel. El Rey del Norte, señores. Eliel. Eliel. Está... Y él está como un pachá tirado con los brazos abiertos y todas las vaginas así. El... El... Llegó y lo primero que me dijo este torneo es mío. Jejeje. Lo primero que le woe este torneo es mío. Y él ni jugando tanto. No entiendo. A que él se refería yo no sé. Pero es el torneo desde él. El nivel está aquí. Igor. Aquí vuelven a bares como otra vez. Rápidamente jalándole, RY ценándole los moños, A Igor. Lo puso en 87 en menos de 10 segundos, señores. Ya las cosas de este juego son irreales. Uy, de nada le valió él yendo atrás. A Megadigo hasta la botella de agua se le cayó. A Megadigo hasta la botella de agua se le cayó. Para que ustedes vean el poder de Falco, se crean que el muñeco que no son dos personajes, no son dos subestimados. El segundo mejor personaje del juego. Aunque aquí dicen que no es así. Y es sencillamente porque aquí no hay un jugador. A excepción de Ruimann en su época, no ha habido un jugador que vea de encontrar el verdadero poder del juego, señores. Los dos debatiéndose. El Notre Dame dirigada. Y gol rápidamente en 127. El Yer no pudo adivinar qué hizo el recover de él. Intentó cubrir la opción de arriba, pero falló. Y él que no, que acaba de pasar ahí. Él y él quizá calculó mal el salto ahí después del shine. Y gol tomándose su tiempo como que tenga una playa, señores. Alante de un personaje que no puede tomar descanso. Es un personaje sumamente asfixiante a la hora en la que se vuelan. Y gol falla. Y gol falla. Y el turn around. Yo veo que... No sé si tú estás fijado. Igor le está dejando volver mucho a él. A él y él. O sea, no está aprovechando de que él está afuera. O sea, quien él es, él sube y deja que él suba. Ahí sí supo de él en regreso. O lo sabes. ¿A qué se debe que él no esté dejando volver? No sé. Tendríamos que preguntarle al mismo Igor. Me gustaría hacerle esa pregunta. A ver qué es lo que hace. ¿Por qué razón lo estaba dejando subir? Quizá esas dos veces, esas no subidas. El nombre de no haber hecho lo que estás dejando. Teniendo la verdad a les voy a encontrar los torneros en la mano. Pero nada señores. Ahí le aprobieron lo vital del power chain de él, del Underboxing. Y de verdad me sorprende que Igor elige una opción tan mala al subir de la esquina como son los que hacen de Falgo, porque Porque usted con cualquier personaje se agacha y ese tiro no le va a dar. Y aun si le da o no, dándole o no, usted tiene toda la ventaja de devolverle con un golpear y él lo va a coger igual. Solamente le va a quedar el ovillo o el rojo para seguir. Y todo el mundo sabe aquí que el pollo es alita corta, señores. Rápidamente le va a ir dominando con un grosero.